Música Música Pasamos al punto número 5 del orden del día. Señor secretario. Gracias. Gracias. Intervenciones. Izquierda Esquerra tiene la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, anunciar el voto negativo de nuestro grupo. Y vamos a tratar de explicar un poco por qué. En principio, aquí estamos ante el final de un camino que los distintos equipos de gobierno de este ayuntamiento emprendieron hace ya muchos años y que, según nuestro punto de vista, la constante de ese camino ha sido la dejación de funciones en la defensa de algo tan importante como el comunal. Por hacer un poco de historia, estamos hablando de unos terrenos del comunal que se vendieron con distintas condiciones, pero entre ellas con la cláusula de reversión que se suele poner en este tipo de ventas, allí por el año 1973, y estos terrenos, al cabo de los años, fueron vendidos de unas personas a otras, de unas personas a sociedades, de esas sociedades de nuevo a las personas y demás, fueron segregados. Y en todo ese tránsito, en ningún momento, el ayuntamiento de Tudela ejerció el derecho que tenía y ejerció la cláusula de reversión ante el incumplimiento de lo que había impuesto en la venta inicial. El comienzo del final de esta historia data del año 2006, cuando hay una solicitud para pedir que finalice esa cláusula, que pierda la vigencia y ello va a pleno en el año 2009, en dos plenos un poco controvertidos, en uno inicialmente que se retira, creo recordar que es en el de abril, se retira, entre otras cosas, por el anuncio de un recurso por parte de Bacharra en su día, de Milagros Estaba y Ana Mari, y ese supuesto recurso iría en la línea de impugnar un poco la decisión que iba a tomar el ayuntamiento y que es la que hoy se lleva a término final, y un recurso en defensa del comunal y en defensa de una de las funciones que tiene este ayuntamiento y este pleno. Uno de los argumentos de ese recurso y de ese voto en contra, ya en el 2009, era un informe de intervención bastante claro y bastante concluyente, en el que se anunciaba o se daba pistas de lo que supuestamente el consistorio debía hacer, que era iniciar el expediente de reversión de esos terrenos por incumplimiento de algunas de las cláusulas, por incumplimiento manifiesto, y que si bien el ayuntamiento no había ejercido su derecho a lo largo de los años, pues según el informe de intervención se consideraba que todavía estaba en plazo de ejercerlo, o cuando menos de iniciar el procedimiento, dar audiencia a las partes y ver si existía la posibilidad de que ese terreno que provenía del comunal volviese a donde tenía que estar, que es a manos del ayuntamiento. Bueno, pues frente a ese informe la concejalía del área solicitó otro, como suele pasar con los informes técnicos, hay informes contradictorios, y la concejalía, en manos de UPN, la señora Agüera, decidió optar por el informe que decía que el ayuntamiento no tenía nada que hacer en ejercer la cláusula de reversión. Pues bien, la conclusión es que se hizo caso a ese informe, que no se ejerció el derecho que debería haberse ejercido, y hoy solo es dar fe de que el fallecido ya está fallecido y de que, por tanto, el terreno no es nuestro. A nosotros nos parece muy grave, y si nos damos cuenta, en los últimos dos o tres plenos estamos viendo una constante, y es la falta de mimo, la falta de custodia y la falta de seguimiento que tiene el terreno comunal. Sin aburrir mucho, si me permiten, leo algunas de las cosas que decía ese informe de intervención, que era bastante escueto, pero muy concluyente. Los incumplimientos de las condiciones de venta impuestas por el ayuntamiento y por la diputación foral son claros, nunca se hicieron, y leo una serie de cosas que estaban en aquel acuerdo de venta. La reversión automática de los terrenos y las edificaciones inseparables y da derecho a reversión automática de terrenos y de las edificaciones inseparables sin derecho a indemnización alguna. Otra de las cosas que decía es que no hay prescripción por cuanto no habían transcurrido en su día 30 años. Otra de las cosas que decía era el expediente de resolución y reversión hay que iniciarlo dando audiencia a los actuales propietarios quienes ya, entonces, eran totalmente conocedores de las cargas que tenía el terreno. Por eso, solicitaban al ayuntamiento el permiso para poder venderlo. Y en los dos últimos puntos, que son bastante concluyentes del informe de intervención al que se hizo caso omiso, dicen «Los ayuntamientos tienen la obligación de conservar, defender y recuperar su patrimonio, por lo que no cabe prolongar la inactividad municipal máxime cuando ahora se conocen los incumplimientos de las condiciones de venta de aquella parcela. Y el último punto, no es posible que el ayuntamiento dé por cumplidas las condiciones de la compraventa tal y como pide el señor Januas Echeverría, que era quien lo solicitaba, por cuanto eso supondría dos cosas, que es lo que está haciendo el ayuntamiento y lo que está ratificando hoy aquí. La despatrimonialización del ayuntamiento con la consiguiente dejación de sus obligaciones legales, que es lo que ustedes van a votar a favor, y un enriquecimiento injusto de los actuales propietarios. Un terreno que debería haber vuelto por incumplimiento a este ayuntamiento, pues ese terreno pase a manos privadas y alguien, además del sector privado, se ha lucrado por ello». Gracias. Para Dios, Cecilia tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Nosotros en el año 2009 también estuvimos en desacuerdo con este tema y en este momento vamos a votar también en contra por esa misma cuestión de fondo, aunque entendemos que en esto es el único punto que hay que cumplir lo que en su momento se acordó a pesar de nuestro voto en contra. Pero la cuestión de fondo en este caso nos ha pesado más. Estuvimos en desacuerdo y, sobre todo, no voy a repetir lo que ha narrado mi compañero, había unos informes de intervención en ese momento que eran muy claros y este ayuntamiento prefirió un informe externo, un informe que al final decía lo que el ayuntamiento quería oír y así llegamos a la conclusión que se llegó en marzo de 2009. Por esto, pues es verdad, se promovió un suelo industrial y nos deshicimos de nuevo de suelo comunal como llevamos viendo en estos últimos plenos y que yo creo que va a ser la constante de todos los plenos que siguen, ya que la promoción de suelo industrial por parte del ayuntamiento no se ve, pues por lo menos las ejerciones o no de las reversiones. Gracias. ¿Alguna intervención? La concejal de promoción de innovación. Buenas tardes. Yo solamente quiero aclarar una cuestión, que ese informe al que se hace alusión y que es por el que se optó y que, en fin, no es un informe cualquiera, es un informe que está emitido por un profesional del derecho, o sea, quiero decir que se pide una opinión no a gusto del ayuntamiento, sino que se pide una opinión clarificadora sobre otros informes que existen, porque efectivamente existe un informe de intervención, pero también existe otro de patrimonio que también elaboran los técnicos de la casa en el que consideran que las condiciones están cumplidas y, además, están cumplidas por actos que el propio ayuntamiento ha hecho. Entonces, se pide un informe que en ningún momento se dirige y que, además, está emitido por un profesional del derecho. O sea, eso que quede claro, que no es que se ha pedido un informe a cualquier persona que pasa por la calle. Recordar también que hubo una reunión en la que ese profesional al que se solicitó el informe nos informó, valga la redundancia, la visión que él tenía de este tema. En su conclusión, dice que los terrenos a que se refiere el presente informe ni originariamente ni por destino tenían carácter o naturaleza comunal ni dominio público en el momento de venta por el ayuntamiento, por lo que deben calificarse como bienes patrimoniales. Y, en consecuencia, no les alcanzan las limitaciones o condiciones que, con carácter general, establece el ordenamiento jurídico para la transmisión o cesión de aquella clase de bienes. Aún a pesar de que en aquella reunión se determina que el ayuntamiento no tiene nada que hacer, que ya no tiene posibilidad de reclamar esos bienes, aún y todo, el ayuntamiento elabora un acuerdo en el que, a pesar de todo, se pone la condición de que durante dos años se ejerza una actividad. Han pasado dos años después de tener una licencia de apertura. Han pasado esos dos años, está acreditado en el expediente que esa actividad no solamente está, sino que, además, hay otras actividades más en ese polígono. Entonces, bueno, pues lo que hoy traemos es el levantamiento de esa cláusula que en aquel acuerdo se tomó. Y que, como se acredita que efectivamente se han cumplido esas condiciones, por eso es por lo que se trae este acuerdo aquí hoy. Pero sí que, bueno, aclarar que, insisto una vez más, que ese informe en el que se basa el acuerdo del año 2009 no es un informe emitido por cualquiera, es un profesional del derecho, insisto. Y que, bueno, y que, quiero decir, que no es que parece que estamos hablando de que, bueno, un informe de alguien que pasaba por allí, no, no. Es un informe de un profesional y que no estuvo orientado. Gracias. Más intervenciones. Izquierda Esquerra tiene la palabra. Solo faltaría que no fuera un informe de un profesional. En primer lugar, las condiciones se cumplen porque quien tenía que ejercer el derecho y certificar que se habían incumplido no lo hizo. Y eso han sido los sucesivos equipos de gobierno de entre otros partidos del suyo. Es decir, fíjense a lo que digamos. El cumplimiento de las condiciones se ratifica porque quien tenía que haber hecho algo no lo ha hecho, que son ustedes, su partido, no ustedes como personas físicas, su partido. Eso es lo que certifica que se cumplen las condiciones. Es que tiene guasa el argumento, sinceramente. Y en todo caso, lo único que en su día se solicitaba vamos a iniciar el proceso de reversión. ¿Cuál es el supercoste que supone eso? No vamos a hablar de otros costes porque algunos son rojantes los que solemos sacar aquí. Pero bueno, ¿por qué no se inicia? Simplemente porque no hay voluntad. Simplemente porque no hay voluntad. A ese informe nosotros, claro que hay un informe técnico que dice eso. Hay tantos informes técnicos que dicen a veces cosas. Lo único que se pedía es vamos a dar audiencia a las partes, vamos a iniciar el proceso de reversión porque eso no supone un sobrecoste para el ayuntamiento. Y la conclusión es que no ha habido, no hubo, entonces, no hubo, por supuesto, en los años anteriores, por otros equipos de gobierno, no ha habido ningún esfuerzo ni ninguna voluntad de defensa del terreno comunal, que es patrimonio de todos los vecinos y vecinas de Tudela. Esa es la conclusión. Y su responsabilidad, su responsabilidad, la responsabilidad de los políticos y de quien ejerce la labor de equipo de gobierno, es la defensa de eso. Y aquí se escapa el comunal, alguien se lucra y nadie asume las responsabilidades políticas de todo ello. Nadie. Ya no es que no asuman las responsabilidades políticas, es que nadie hace autocrítica ni reflexión sobre lo mismo. Gracias. PSN tiene la palabra. Yo creo que en esta casa hay muy buenos profesionales del derecho y en su momento no sé si es que no se pidió un informe al secretario que es consideramos quien hubiera tenido que dirimir entre un informe contrario de intervención y un informe a favor de patrimonio y si se pidió y el seno va a hacerlo. No lo sé. La cuestión es que finalmente hemos llegado a este punto por un informe externo. Gracias. Más intervenciones. Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 12 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención.